Esta mañana el ex-rector de la UNAM, José Narro Robles, y el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, fueron investidos doctores honoris causa por la Universidad de Salamanca en un acto presidido por los Reyes de España. Estoy convencido que la educación es la llave maestra que permite el acceso a todos los derechos humanos y al disfrute de una vida más humana, más consciente, más productiva, más digna y más feliz. En tanto que sin ella no hay justicia y tampoco democracia. Sin educación, ni los individuos ni las colectividades pueden ejercer su libertad a plenitud. Ambos doctorandos fueron elegidos por la creación del Sistema Internacional de Evaluación de Lengua Española, Ciele, al que refirieron parte de sus discursos. Con esta condecoración, José Narro se convierte en el cuarto mexicano en ostentarla, sumándose así a los ex-rectores Ignacio Chávez y Guillermo Soberón y al escritor Carlos Fuentes. Y por supuesto, al extraordinario escritor e intelectual Carlos Fuentes, quien lo recibió en 2002. El actual secretario de Salud también destacó temas de actualidad como el terrorismo y la actual crisis humanitaria. De nuevo se presentan guerras religiosas. Aparecen formas de violencia inusitadas, producto de actos terroristas que generan muerte y sufrimiento de la manera más absurda. Hay millones de personas que abandonan sus países por temor o por falta de oportunidades. El binomio libertad-seguridad parece desequilibrarse y el crimen organizado. El narcotráfico y la trata de personas adquieren un rostro cada vez más inhumano. Le hacen falta agrupaciones y países que reconozcan la conveniencia de alinear sus intereses y de articular sus esfuerzos para eliminar la pobreza y la ignorancia, para alcanzar la justicia y la inclusión. Debemos tomar riesgos para hacer nuestra tarea. Escuchemos el consejo de Mark Zuckerberg. En un mundo que cambia tan rápido, dijo, la única estrategia garantizada para fracasar es no tomar riesgos.